¡Mamá! 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 ¿Eres tú, Claudia? ¿A qué debo la fortuna de verte tan temprano? ¿Estás consumida? ¡Málida! ¿Qué tiene? ¡Aponcio! ¡He tenido un sueño horrible! ¡Espantoso! ¡Pero lo más particular! ¡Lo más extraño! ¡Es que he soñado despierta! ¡Desecha tus temores! ¡Yo sé bien! ¡Que esta triste ciudad de Jerusalén! ¡No es muy de su grado! ¡Pero qué quieres! ¡Tu pariente! ¡Iberio! ¡Ha dicho que necesita que un hombre como yo! ¡Le represente mi rey! ¡Y es preciso conformarse a vivir en este destierro! ¡Hasta el día! ¡Que zambiada de nosotros! ¡Espero no esté lejos! ¡Mientras ese momento feliz llega! ¡Vive tranquilo! ¡Tu esposo! ¡Y sus regiones! ¡Ven amor! ¡Además! ¡Los judíos saben que son! ¡Impotentes! ¡En tal espada triunfadora! ¡De los hijos del libertad! ¡No es eso! ¡No por cierto! ¡Lo que en este momento me sobresalta! ¡Lo que me aflige! ¡No es una insurrección! ¡No es un motivo! ¡Es un sacrificio! ¡Un desilio! ¡Una cosa horrible! ¡Espantosa! ¡Que van a cometer los sacerdotes! ¡Y que no quiero que tú! ¡Sanciones con tu aprobación! ¡Claudia mía! ¡Tus palabras me admiran! ¡Te ruego pues te expliques! ¿Conoces tú? ¿A Jesús Mazareno? ¡Sí! ¡Ese Galileo que recorre las tribus jurando enfermos! ¡Ese hombre extraordinario! ¡Que predica una nueva ley! ¡Que dice que todos los hombres son hermanos! ¡Y que el último será el primero en el reino de su padre! ¡Y que se yo cuantas otras cosas! ¡Cuyo significado no comprendo! ¡Pero que tiene que ver ese hombre con tu sueño! ¡Con tu sobresalto! ¡Pues bien! Jesús ha sido preso esta noche por tus soldados ¡Y jamás! ¡Hombre alguno se ve visto tan cruelmente maltratado! ¿Desde cuándo los hijos del Tiber escupen al rostro y arrancan la guarda de sus indefensos prisioneros? ¡Ven! 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 ¿Cómo sabes tú eso? ¿Has salido de la ciudadela? ¡No! ¡Ya te he dicho que he tenido un sueño horrible! ¡Ven! 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 sacerdotes del consejo, llegaron al huerto de los solimos. Ahí estaba Jesús orando como de costumbre. Al verle, se arrojaron sobre él como lobos aprientos. Jesús, con su inquietante mansedumbre, se dejó andar las manos por la espalda. Luego, le condujeron a la ciudad, a casa del pontífice. Por el camino, las burlas sangrientas y los crueles golpes se prodigaban con lujo de crueldad. Jesús lo sufría en todo, diciendo con dulcísima voz, perdónalos, Padre mío, porque no saben lo que hacen. Poncio, Poncio, en Jerusalén va a cometerse un crimen espantoso. La sangre del inocente Galileo caerá sobre tu nombre, mancillándole eternamente. Tú eres juez romano. Solo tú tienes derecho de vida o muerte sobre los judíos. Yo vengo a pedirte por la vida de Jesús. Yo vengo a rogarte que no seas cómplice de tan dejando crimen. de ese chaval. Tú lo has dicho. Todo eso no es cosa más que un sueño. Pero si ese sueño fuera realidad, te prometo que yo defenderé a Jesús, siempre que Jesús no haya conspirado contra Tiberio, mi Señor. ¿Dudas de mis palabras? Confía. La sentencia de Jesús, si no resulta enemigo del imperio, no se firmará. Y en prueba de ello, te entrego mi anillo. ¿Estás contenta? Oh sí, por Dios mío. Estoy contenta, porque sé que voy a evitar una infamia. ¿Dudas todavía de la realidad de mi sueño? Siempre has tenido una imaginación, soñador. con los imparcios. Estas preguntas. ¿Puedo ver más? En los propiosерarios. Como se ven todos los pudistes. Ven. Altraleza, seguí al bar. Elfal de Jesús, si sources por medioambiental. Una felicidad es un descartidor y de la rap. Es tan curioso, ¿puja socio como medioambiental. ¿No? Me encantó. Ayer los caminos. Saber, siempre están listas nueva. No, no, no. No, no, no.